¿Qué tal? En este video vamos a crear el menú principal de la aplicación. Vamos a configurarlo para que sea un contenedor MDI y validaremos si los formularios ya están abiertos. Continuando con nuestra aplicación, vamos a dejar ya por un momento este formulario de alumnos y vamos a crear un nuevo formulario para hacer nuestro menú. Yo ya lo he insertado y le puse por nombre FMenu. Si nosotros queremos que nuestra aplicación corra al tamaño del 100%, entonces vamos a la propiedad que se llama Windows State y le vamos a poner maximizado. Ahora vamos a arrastrar del cuadro de herramientas el componente que nos servirá para crear el menú. Vamos a tomar esta opción que se llama Menú Strip. Aquí lo que nos está pidiendo es ir llenando las opciones. En la primera yo pondré esta opción para poder integrar las demás opciones que tendrá esta aplicación. hacia este lado pondré las opciones principales Algunas solamente las pondré de muestra Ya que tenemos las opciones que formarán nuestra aplicación, también podemos seleccionar uno de los caracteres de las opciones para que pueda hacer acceso a tecla rápida. ¿Cómo lo haremos? Bueno, de la opción que queremos anteponemos a la letra que será resaltada el signo de Ampersone. Aquí será la letra C. Estas letras serán funcionales al momento de pulsar la tecla Alt. Y lo podemos hacer con todas las opciones. Como lo podemos ver en este momento. Para hacer un poco más vistoso y amigable en nuestro menú también podemos agregar íconos o imágenes. Voy a agregar a esta. La selecciono. Voy a la propiedad de imagen. Y voy a buscar algún ícono que pueda servir para esta opción. Ya tengo yo algunos por aquí. Estos íconos yo los he puesto a un tamaño de 1.7 centímetros. Estas opciones que voy a mover servirán para darle una mejor vista. Una vez que ya lo inserté esta opción que dice escala de la imagen le voy a quitar que no haga un escalamiento ya que la deja para mi gusto muy pequeña. Este sería el tamaño real. Y una vez agregado a los recursos tendríamos que seleccionar esa imagen y decirle que la acción de compilación será un recurso incrustado para que ya quede integrado a nuestra aplicación. También al texto le voy a poner el tipo de letra en la propiedad font le pondré negrita. negrita. Ya terminadas todas nuestras opciones ahora vamos a programar cómo poder accesar al formulario seleccionado en cada una de ellas. El único formulario que tenemos ahorita terminado para esta opción pues es la de alumnos. Vamos a hacer doble clic en la opción alumnos y vamos a escribir el código para abrir ese formulario. que ya habíamos utilizado en videos anteriores. anteriores. Y vamos a hacer doble clic en la opción que ya que más nos falta hacer como inicialmente el formulario de inicio o el primero que hicimos es el de alumnos ahora tenemos que decirle a la aplicación que nuestro formulario con el cual arrancará ahora será el menú. entonces vamos a ir a este archivo en el explorador de soluciones que se llama program lo abrimos y aquí tenemos el formulario que queremos que sea el inicial como este ya no será el inicial lo vamos a cambiar por el de F menú vamos a hacer una prueba abrimos nuestro formulario de alumnos hay otra situación que debemos arreglar siempre que sea lo que queramos o nos convenga y es hacer que esta ventana no flote fuera de nuestra aplicación aunque al formulario de de nuestro menú le hace falta tamaño bueno evidentemente este este formulario debería permanecer dentro de él entonces vamos a ver cómo podemos configurar estas opciones primero a nuestro formulario de menú lo seleccionamos y vamos a ir a una propiedad que se llama ismdi container que está por default en falso lo vamos a poner en verdadero ya lo tenemos aquí nos cambia el color del fondo de acuerdo al panel de control que tengamos en nuestro sistema y la forma de llamar llamar ese formulario para que aparezca adentro vamos a agregar una línea donde le diremos que este formulario que vamos a abrir pertenece a ese formulario padre que ahora es el menú vamos a promar nuevamente aquí podemos ver la diferencia donde ahora ya nuestro formulario pertenece a la aplicación y tampoco es posible ya extraerlo de nuestra página principal y así tendríamos que mandar llamar todas las demás opciones a su formulario también es posible ir acoplando en esta parte las ventanas que necesitemos tener abiertas por último vamos a validar que el formulario que queremos abrir no se encuentre abierto ya esto solamente si lo consideran funcional para su proyecto vamos a escribir entonces la línea para hacer esa verificación serán únicamente dos donde a este tipo de variable le vamos a asignar el dato si es que está abierto el formulario que estamos queriendo abrir y le mandaremos el nombre de ese formulario en este caso es f alumnos si no estuviera abierto ese formulario el dato que le regresará será un nulo entonces vamos a únicamente comparar si lo obtenido fue ese resultado y encerramos todo dentro de ese if vamos a hacer la última prueba abrimos el formulario y si requerimos volverlo a abrir ya no será posible ya quedará bloqueado para únicamente estar abierto una vez como les comento esto será criterio de lo que requiera su proyecto bueno así entonces damos por concluido este video hasta luego un 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 un